Me da una mano con la banda Esto es el chat de YouTube Somos Mister Fango Hacemos tributos a Creedence Me gustaría que nos escuches Y si te gusta te vamos a tu servicio para eventos Mira estos compiten con Creedence Red A ver como suena Muy bien Bien Ahí esta servido Bueno Mister Fango Yo lo encontré en YouTube No se si tienen redes Aprovechen también el chat Que si yo lo pesco y lo leo Para la parrillita van Para la parrillita van Si ¿Qué te parece que es esto che?